Alina, bueno, ya se arrima, se viene ya el 15 de septiembre y ya ustedes están preparando diferentes tipos de trajes y uniformes. Sí, señor. Nosotros con tiempo y anticipación, ya pedidos previos, tenemos contratos fijos, como escuela de finca 12, escuela de ojo de agua y otras escuelitas que quedan muy lejanas de aquí, Draque. Entonces ellos nos llaman con dos meses, tres meses de anticipación y comenzamos a confeccionar los trajes. Entonces nosotros somos los proveedores de ellos y nosotros les hacemos los trajes a ellos, son uniformes, igual lo que son trajes típicos. Los trajes típicos son los que más se venden en esta época, tenemos que tratar de tener mínimo, mínimo de niños. Tenemos 24 unidades pequeñitos, de unidades de cero a nueve meses. Esos son trajes típicos para bebé, que normalmente no se consigue en la zona. Para esos días, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen al cliente? Blusas típicas, faldas típicas, lo que son el pantaloncito y la camisa para el niño. Esos son trajecitos que llevan tres piezas, lo que son los pañuelos, el pantalón y la camisa. Y son, les ponemos una banderita, lo que es para más alusivo al 15 de septiembre y que los niños se vean bonitos y sea algo diferente y novedoso aquí en la zona, ¿verdad? ¿Cuántos años de tener este negocio? Bueno, aquí en Ojo de Agua tengo apenas 6 a 7 años, pero normalmente allá en Cortés tenía como 15 años en Cortés. O sea, sumando ya eso, podemos decir más de 20 años ustedes de trabajar en esto. Sí, efectivamente tengo más de 20 años de trabajar acá y servirle a la zona. Igual tengo más experiencia en lo que son uniformes también. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Alguna persona que esté interesada en comprar un artículo de ustedes? Para las personas que desean conseguir mis artículos, pueden hacerlo al 8586-2458. También vemos aquí que ustedes, aparte de los trajes típicos, también confeccionan otro tipo de, hablemos de uniformes o prendas. Ok, bueno, en mi casa, en mi caso yo hago ropa interior, boxer, tangas. También trago, trabajo los uniformes con mi compañera. Y, o sea, todo eso en... ¿Cuál es la parte más difícil de hacer esos trajes? Todo tiene su detalle. Todo tiene su detalle. Porque si se hace, esto tiene que quedar... No puede quedar más grande un lado que el otro. Cada cosa tiene su detalle. Entonces, todo tiene costo. ¿Cuáles serían los precios, desde más bajo hasta más alto, en las prendas típicas en este caso? El jueguito, en agua y blusa, cuesta el más caro, 35 mil colones. Es docoma, mejorada. Y el más barato es de 15 mil colones, que es en este material, azul y rojo. Es el más barato. Si alguna persona está interesada en que usted le haga un traje, ya vamos, al gusto de él, también puede venir acá y ustedes lo hacen. Claro que sí. Si desean venir, le hacemos el traje a como guste el cliente. Digamos, si él quiere el color que quiera, se le hace el color que él quiera. A gusto del cliente. Claro. A gusto del cliente. ¿Cómo se llama usted? Wawin. ¿Qué quiere decir usted a la gente? Saludos, que vengan a... ¡Irna! Que vengan a apuntar aquí, pero estamos en canal 9.